La viajadera y el calor. Esto se hizo en Nilo, en Carmen de Apicalá, en Girardot. Y allá queda Miami, Panamá, allá queda todo. Y el calor es insoportable. La finca donde estábamos es un calor de loco, de loco. A mí me tocaba meter, me acuerdo con Andrés Toro, que estaba haciendo ahí a Gonzalo, tal vez. Nos metíamos en el carro mío con el aire acondicionado a full, porque yo soy muy flojo para el calor, que dijo. La viajadera y el calor. Hablando, trabajando en serio. Yo ya había interpretado uno de los hermanos en el patrón, en Escobar, que era Juan David Ochoa. Y el reto de este era interpretar a su hermano, que era Jorge Luis. Entonces me hicieron esa invitación en Fox y tomaron el riesgo de hacerlo, digamos, como para que la gente no le gustara la repetición, digámoslo así. Pero realmente fue muy bien porque Germán Motoba tuvo su... El Escobar tuvo su vida y ahí quedó. Y aquí se le dio vida a un personaje, pues obviamente ya no llamado de la ficción, entre comillas, sino ya pues un personaje muy conocido. Y realmente he tenido muy buenas críticas, gracias a Dios. Y el reto, pues nada, seguir por esa línea y pues era, entre comillas, repetir un personaje. Pero pues quedó bien, quedó chévere.